¡Hola, hola a todos, mis amores! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Allison G.C. y estaré visitando la prisión de mi tío Barbie. ¿Qué? ¡Espera, tío! ¿Qué te ha pasado? ¿Ahora qué te crees, Barbie? Pero más bien pareces a Ken. ¡Mírenlo, mis amores! ¿Ustedes qué dicen? Eh, ¿te pareces a Ken? ¿Pero Ken, gordito? ¿Pero qué es lo que te ha pasado? ¿Ve? ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ay, mírenle el cabello! ¡Que son estas loqueras! ¡Mírenle la ropa, pero estás chiflado! ¿Qué te pasa? ¡Miren! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Y están pinchando cepeditos aquí! ¡Oye, estás súper loco! ¿Cómo te vas a vestir así, Ken? ¡Ken, Barbie, Barbie! ¡Ay, no lo puedo creer! Este Barbie cada vez está más loco. ¡Mírenlo aquí, mírenlo aquí! ¡Oh, Ken! ¡Ay, sí, miren! ¿Quieres comprar a Ken? ¡Él es Ken! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo un tío famoso! ¡Hola, tío Barbie! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Pero qué genial es esta! ¡La moda! ¡Está súper, súper cool! ¡Ok, vamos a avanzar por aquí! ¡Ay, miren todo esto de corazoncitos! ¡Qué genial, eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta muchísimo! ¡Ok, vámonos por aquí, por el mapa de esta prisión! ¡Que ya me lo conozco bastante bien! ¡Ustedes, mis amores, cuéntenme! ¡La verdad es que este mapa me encanta bastante! ¡Y, oh, sorpresa! ¡Toda la pared es de color fucsia lila! ¡Miren los puyos de abajo! ¡Me encanta! ¡Aunque si me caigo me harán daño! ¡Y no! ¡Me quiero caer! ¡Oye, aquí miren a este! ¡Miren la cabezuta cómo la tiene! ¡No lo puedo creer! ¡Y tiene los ojos como si tuviera láser! ¡Miren de color rojo! ¡Uy, qué miedo! ¡No, yo mejor me voy, me voy, me voy por aquí! ¡Y, tarán! ¡Allá está Ken! ¡Hi, Ken! ¡Hi, Barbie! ¿Cómo te va? ¡Ay, no! ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Me atrapaste enseguida! ¿Por qué eres así? Déjame al menos por aquí eche emosear, hombre Déjame eche emosear esta prisión Eh, te quedó muy guay, por cierto ¡Me encanta! ¡Oye, pero está súper rápido! ¡Ay! ¡Y tiene a Siren Cup acá encerrado en la prisión! ¡No lo puedo creer! ¡Me imagino esa guerra como tuvo que haber estado súper fuerte! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me va a atrapar mi Ken! ¡Hi, Ken! ¡Hi, Barbie! ¡Ay, no, ya, ya, ya! ¡Aquí ya estoy una Barbie! ¡Necesito escapar! ¡Date! ¡Déjame escapar! ¿O será que yo lo presioné? Espérense, ¿será que yo estoy aquí dando vueltas y yo puedo subir? ¡Ay, no! ¡No me digan que sí! ¡Ay, no! ¡Voy a quedar loca! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Está abierto! ¡Ay! ¡No sé ni qué dije, pero eso está abierto! ¡Adiós, Ken! ¡Vete, vete lejos! ¡Ay, mírenla! ¡Pero miren esa luz que se manda a traveros! ¡Velo, ve! ¡Es que es sinvergüenza! ¡Ay, mírenla! Y se echa pedos ¡Pero vas a perder el clamor echándote esos pedos ahí! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Pero se ve bonito, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? La verdad es que sí se ve bonito Bueno, me voy por la ventanita Y ahora vamos a los baños Vamos a ver ¡Ay! ¿Pero y qué pasó? ¿A qué? ¿Por qué los baños están de color rojo? ¿Qué? ¿Será que aquí ha pasado algo? ¿Qué habrá pasado aquí? ¡No entiendo! ¿Qué? ¿Por qué no me vienes a salvar? No, pero si él no me quiere salvar Al contrario ¿Qué? ¿Y este baño está mejor? ¡Ay, no! ¡Fuche, fuche! Se hicieron papá Y esto está todo lleno de peditos por todos lados Ok, vámonos con los palitos por aquí A cabare, a cabare, a cabare, a cabare Ese Ken no me va a salvar No, yo sé que no me va a salvar ¿Qué? ¿Miren estas pollitas? Oigan, ¿y esto por qué está así? Es súper raro, ¿eh? Y miren allá abajo de color rosa Se ve súper guay Pero eso es súper tóxico ¡Ay! ¡No lo podemos tocar! ¡No lo podemos caer! ¡Hi, Ken! ¡Hi, Barbie! Pero este Ken está como raro, ¿no? ¡Mírenle la cara! ¡En serio! Oye, ven acá, Ken Estás como con mucha papadita No, no, mentira Si no es como papadita No sé qué es lo que tiene en el cuello ¡Ay, no! Pero está súper raro Entonces yo mejor me voy por aquí ¡Ay! Es que estas cosas se caen, ¿sí? Se caen No sé ¿Vamos a chismosear? No, no se caí ¿Por qué grité? ¡Ay, no! Y me caí ¡Me caí tras de nada! Y no tengo por qué gritar si no hay nada Deja el chavo, Alison Ok Entonces vámonos, vámonos Por aquí Vámonos por el puentecito del terror Miren, aquí está esta tablita ¡Ojo! Que no nos podemos caer ¡Listo! Pasemos, pasemos Pasemos rápido, rápido ¡Y lo pasé! Yo pensé que me iba a perseguir Barry Mírenlo allá No sé por qué pensé que me iba a perseguir Y yo pensé que sería genial, ¿cierto? Que nos persiga por este puentecito Ustedes se pintan a Barry corriendo por aquí Oigan, sería súper genial Súper cool ¡Miren! Aquí es la calavera Miren los ojos Tiene fuego Tiene unas llamas gigantescas Cálmate, calavera Mejor me voy ¡Ay! Unos corazoncitos ¡Pero qué genial! Me encanta, me encanta ¡Uh! Hola, hola, Liz ¿Por qué te vas, Liz? No te... Ah, no, Liz ¿Qué? Liz... ¡Ay, no! ¡Y! Yo no sé leer ¿Era qué? ¡No! Pero ¿por qué te vas? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Por qué me estás empujando? ¡Ay, no me empujes! ¡No me empujes, amiga! ¡Chao! ¡Me voy! Y tú vienes, ahí vienes Ahí vienes detrás de mí O sea, me estabas empujando Y ahora vienes detrás de mí ¡Vamos! ¡Oye! ¿Para dónde vas? ¡Ay, es que la pelota! ¡Ay, ahí viene la pelota! ¿Ve? Yo pensé que me iban a mandar enseguida una pelota ¡Ay, no! ¡Qué tontas! Hubiera corrido y hubiese llegado primero que tú Ahora tú me ganaste ¡Ay, ahora yo quedé última! ¡No! Pero bueno, no importa ¡Ay, aquí estás tú! ¡Ay, miren esos ojos cerebrosos que tienes! ¡Por favor! ¡No me persigas! ¡No me hagas daño! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ay, una sola rueda nada más! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No me atrapes! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Ay, ahora it's! Bueno, la amiguita mía de verdad que sí me ganó Ahora sí quedé como la última Pero no me importa porque lo voy a alegrar ¡Aquí voy! ¡Chao! ¡Ay, sube la escalera! ¡Ay, se devolvió! ¡Adiós! ¡Se cae está ahí buggeada para siempre! ¡Chao! ¡Ok, amiguita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, pero esos nombres súper raros de verdad No sé cómo llamarlos ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y llegamos! ¿Ahora qué? ¡Vamos a subir! ¡Ay, por ahí está la amiga! ¡Ay, no quede tan lejos! Así que vamos ¡Te voy a alcanzar! ¡Y ya vas a ver que te voy a alcanzar, amiguita! ¿Por qué me empujaste? ¡Eso no se hace! ¿Me vas a pedir disculpas o no, eh? ¡Pídame disculpas, por favor! ¡Pídame disculpas! ¡Estás muy loca, Allison! ¡Estás muy loca, wey! ¡Se fue! ¡Se fue corriendo! ¡Sí la vieron! ¡Ok! ¡Ahora voy detrás de ti! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Para dónde se puede? ¡Ay, yo estoy como loca! ¡Ok! ¿Dónde estás, It? ¿Por qué no me esperas, eh? ¿Me tienes miedo? ¿Qué? ¡Ok! ¡Miren todo esto! ¡Está súper rosadito, mis amores! ¡Qué genial! ¡Me encanta! Ustedes saben, eh, que el color rosado fucsia. Bueno, lilas, esos son mis colores favoritos. ¡Y listo, mis amores! Ahora vamos a subir estas escalerotas. ¿Y Ken? ¿Ustedes qué opinan del Ken? ¿El Ken Paspis de Barry, eh? No, en serio, que está súper loco. Ese Barry está súper loco. Cada vez me sorprendes más, Barry. Vamos a ver, ¿podemos entrar por aquí, por esa puertecita? ¡Oh, sí! ¡Ok! Aquí vamos a tomar las escaleras. ¡Listo, Ramón! Oigan, que genial que hubiesen colocado las escaleras de color rosa, eh. No, en serio, que está súper cool. ¡Me encantan los colores! Ok, aquí estoy. ¡Ay, amiguita! ¿Me vas a tumbar la escalera? ¿O qué? No me la ruedas, por favor. ¡Ay, me caí! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ay, me está robando las escaleras, amiga! ¡Oh, listo! Pude subir y ahora me voy. ¡Me voy para el viento! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, vámonos saltando. Vámonos saltando porque allá abajo hay puyas. No me quiero caer. No, despequé ocho pedacitos. ¡Qué pelona! ¡No, qué feo! ¡No quiero! Ok, vámonos. Por aquí, por aquí. ¡Vienen todas estas tuberías tan geniales! Oye, me encanta... ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Me caí! ¡Mis amores, me caí! Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, eh. No, prometo no caerme. Espero no defraudarlos. No los voy a defraudar, amigos. ¡Mis amores, vámonos! Ok, ok, vámonos. ¡Vámonos! ¡Listo! Oigan, ¿y ese Barry qué se cree? ¡Mini Moni se ha visto la película y ha disfrazándose de Ken! ¡No se la ha visto, eh! ¿Ustedes qué dicen? ¡Ay, mis amores! Por cierto, cuéntenme ustedes. ¿Ya se vieron la película de Barbie? Ya yo me la vi. Estuvo súper genial. Bueno, a mí me encantó, eh. Y ustedes cuéntenme cuánto le dan de 1 al 10. ¡Escríbanme en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10! Y ahora sí, vámonos por aquí. ¡Ay, el viento! ¡No me quiero caer! ¡No me quiero caer en ningún solo intento, por favor! ¡No me quiero caer! ¡Vámonos! ¡Durururururú! ¡Listo! ¡Ya vamos! ¡Lo estamos logrando! Y por fin, mis amores, ya hemos llegado por aquí a estas escaleras. Y mis amores, cuéntenme si les está gustando este video. Suscríbanse, ya saben. Regálenme un inmenso like, por favor. Ya que así ustedes me ayudan muchísimo, lo saben, eh. Nunca lo olviden. Así que, por favor, denle like, like. Muchos like. ¡Oh, my God! Pero miren esto. Esto todo lleno de corazones rojos. ¡Es que ese Barbie es muy enamorador! ¡Míralo allá! Oye, pero así tú piensas enamorar con ese sarten. No, pero espere. Ella es una mujer. ¡Ay! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Es Barbie! ¡No lo puedo creer! Barbie la cocinera. Barbie la chef. ¡Ay, Barbie! Por favor, cálmate. Déjame dar sartenazos. Oye, pero si de esa forma me vas a recibir, ¿eh? ¿Qué? No me van a quedar ganas de comer aquí. ¿Cómo lo van recibiendo a uno, ah? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Barbie, Barbie, Barbie. Yo me vi tu película. ¿Por qué eres así de malvada? Tú eres una Barbie demasiado malvada. Míralo, 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 mis amores. Miren el ombliguito. Tiene el ombliguito afuera, Barbie la chef. ¡Ay, se quedó bugeada la Barbie! Barbie, Barbie chef. Mírala, aquí está. No lo puedo creer. Quedó bugeada, bugeada, bugeada. Barbie, te voy a acabar aquí porque eres una grosera. Más bien hazme unos omelettes. Unos ricos omelettes. ¡Ah, por qué no me lo prepara! ¡Ay, hemos vencido a la Barbie chef! ¡Listo! Pero bueno, listo. Y miren, agárate a las canequitas. Agárate a las canequitas. Pero se la echaron toda. Y todo esto lleno de corazones. Es que ese Barbie es un enamorador. Él quiere enamorar a todas las chicas que están aquí en la prisión. ¡Te voy a acusar con mi tira! Esta es la prisión mía favorita, de verdad que sí. Y a ustedes, mis amores, ¿cuánto me les gusta jugar mucho Barbie? ¡Vamos! ¡Vamos a subir por acá por las escaleritas! Y estamos llegando al final. Esto se va a poner cada vez más feo. Ustedes, ¿qué dice que nos iremos a enfrentar ahora con Ben? ¿Y qué con Ben? ¡Ay, no! ¿Qué con Ben? Nos vamos a enfrentar ahora con Barbie o con Ken. Y si nos enfrentamos con los dos, los dos se colocan de acuerdo para enfrentarse conmigo. ¡Ay, no! Eso estaría súper épico. De verdad que estaría súper imposible yo poder ganarles a ellos dos, ¿eh? Porque ellos dos están bien compinchados. Ellos dos sí que la tienen muy clara. Solamente para vencerme. ¿Por qué no me quieren dejar entrar en esta prisión? Ahora sí, vámonos. Porque vamos a ver quién es Ken. Si Barbie o Ken se van a enfrentar conmigo. ¡Vamos a descubrirlo! Ok, aquí. Vamos a contar esto, mis sabores. ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Miren cómo tiemblo. Miren, 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 miren. Estoy temblando. Estoy temblando. Porque esto cada vez se pone más emocionante. Y ahora sí. Vamos a empezar un conteo regresivo. Cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¡Pero es Ken! Y no lo puedo creer. Está dentro de un robot. ¡Pero qué tramposo! Pero esperen, esperen. ¡Ese robot está súper cool! ¡No! ¡Ay! Casi me acaba enseguida. No lo puedo creer. ¡Pero pues ven Ken! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ken! ¡Ven! Venme qué es lo que es, qué es lo que es. ¡Pues qué es lo que es, mijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya casi te venzo! ¡Ken! ¿Y viste? ¡Te vencí! ¡Jejeje! Y ahora te quedaste sin tu Barbie, ¿eh? ¡Ay, me voy, me voy hasta que reaparezca! No, no creo. Después de explosión, no, es imposible. Aunque no digamos imposible. Porque peores cosas pueden pasar. Y mejor me voy, pero arranca esto. Ahora sí, pues. ¡Me fui! ¡Lejos, lejos de esa prisión! No quiero volver a saber más nada de ese Ken, ¿eh? Ese Ken demasiado malvado y súper poderoso. Ok, ahora vámonos. ¡Chau, chau, chau! Mis amores, esto ha sido todo por el video. Y recuerda que si les ha gustado tanto, tanto como a mí, suscríbete ya mismo, regálame un inmenso like y nos vemos a la próxima en un nuevo video. ¡Chau, chau! ¡Los amo muchísimo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!